Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira se convirtió en una de las cantantes más famosas de la industria musical, actualmente debido a las canciones que lanzó a lo largo de este último año. La barranquillera brilló en medio del doloroso momento que atravesaba en su vida personal, llegando a ser una sensación entre sus fanáticos y curiosos. A pesar de todo el éxito y acogida que tuvo su regreso a la música, la colombiana marcó huella con el duro proceso que vivió en temas sentimentales. Tras la separación de Gerard Piqué, su ruptura luego de más de 10 años juntos fue un golpe duro que tuvo que lidiar y enfrentar, sin contar la presión mediática a la que se vio expuesta. De hecho, recientemente Shakira llamó la atención de los medios y los curiosos con una serie de contenidos, en los que plasmó sus planes con famosos como Lewis Hamilton, Tom Cruise, Emilio Estefan, Juan Luis Guerra y Bizarrap. Cada uno de ellos la acompañó y la llevó a divertirse lejos de lo que era su realidad en Barcelona, donde se le veía únicamente con su hermano y sus niños. En las últimas horas, la artista Pop dejó sin palabras a más de uno de sus fans, con un inesperado video que compartió en su cuenta personal de Instagram, reflejando lo radiante y feliz que estaba en un evento deportivo. La celebridad estuvo en un juego de baloncesto, sonriendo y plasmando una mirada coqueta frente a la cámara. Les Gujit escribió en el pie de foto donde agregó un balón de baloncesto y mostró su apoyo a los Miami Heat. Todo esto indica que ya la cantante de Barranquilla ha superado su tusa con Piqué y le valen 5 centavos, lo que el exjugador del Barcelona publique en sus redes sociales. De hecho, medios españoles están afirmando que Piqué le habría hecho una llamada a la cantante para que volvieran, pero ella está decidida a nunca más volver con él. Sin embargo, Gerard Piqué y Clara Chía dejaron sin palabras a millones de personas en redes sociales debido a una inesperada fotografía que publicaron en la cuenta oficial de Instagram del exfutbolista. El español no lo pensó dos veces y soltó una postal con su actual novia, derrumbando cualquier chisme relacionado con una crisis amorosa. De acuerdo con lo que se comentó en redes sociales, esta fotografía no habría llegado sin un propósito alguno, pues existían coincidencias muy particulares por el momento en que se llevó a cabo esta publicación. El catalán habría optado por esta decisión una vez su ex pareja Shakira utilizó su cuenta oficial para mostrar que estaba reunida con dos amigos. Según lo que comentaron las personas y los fanáticos, Piqué se habría comportado muy extraño el pasado sábado 20 de mayo debido a que subió la instantánea tipo selfie con Clara Chía después de que la barranquillera compartiera este recuerdo junto a Bizarrap y Duki. La diferencia entre las imágenes fue de una hora, por lo que muchos señalaron que esto fue con intención. Es más, muchos medios comentan que Piqué se puso celoso, que esa fue la razón que tuvo para colocar la foto con Clara Chía. Dicen que él nunca dejó de querer a Shakira. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.